Ya sé que luego... Sofía, vamos... Sofía, vamos al grano para no tardarnos mucho. Te vemos como panelista de la Casa de los Famosos. ¿Cómo va a ser el proyecto? Ya no tenemos patrocinadores. Ya se fue Adrián Marcelo, el proyecto se está cayendo. Pues mira, yo no sé si el proyecto se está cayendo. Como siempre lo hemos dicho, ese proyecto lo hace el público. Y lo construye el público. Entonces, ese proyecto precisamente va de darle al público lo que quiere. El público ahorita pidió que fuera un programa así, de amor y paz y de pura buena onda. Y eso es lo que están teniendo. Yo creo que la magia es caerle bien a las personas. Porque cuando les caes bien, en realidad el público te pasa lo que quieras. Y yo creo que eso fue mucho de lo que vimos en la primera temporada. Y en esta segunda temporada hemos visto también... Pues yo he visto ofensas de ambas partes. Y sin embargo, el público protege mucho a una sola parte. Entonces, creo que la magia está en quién le cae bien al público en ese momento. ¿Qué es la participación precisamente de Gala Montes? Pues mira, yo siento que Gala es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una mujer con opiniones muy claras y decisivas. Y sin duda hay un público y gran parte de México que la adora, que le aplaude. Y a mí me gusta mucho ese ejemplo que ha dado de no quedarse callada y de siempre poder darse su lugar. Fíjate que mi postura siempre ha sido la de la equidad. Que yo creo que el movimiento feminista hoy en día se ha tergiversado y se ha convertido en algo que cae incluso en la misandria, en la aversión al hombre. Yo por lo que peleaba en mi temporada es porque los hombres y las mujeres pudiéramos discutir en términos de igualdad y que no se le crucifique a los hombres si quiere discutir con una mujer. Hay gran diferencia entre ser culebra, entre ser nada más mala onda o ser misógino. Son cosas completamente distintas. Y precisamente lo que yo decía en mi temporada era no dialogar con una mujer porque es mujer, eso es misoginia. Pero si yo te caigo mal y me quieres insultar y me quieres decir de cosas las mismas cosas que le pudieras decir a un hombre, deberías de estar tu hombre en todo tu derecho de discutir y de dialogar con una mujer sin que se te crucifique con ello. Y eso es lo que creo que se ha perdido. Eso es lo que me parece. En México se está cerrando el diálogo, punto. ¿Es que Adrián Marcelo, él era misógino? Yo creo que Adrián Marcelo cometió el error de trivializar un tema muy serio en México. Y sin embargo yo que me dedico a la comedia, entendí la ironía, entendí el humor negro. Pero sí creo que cometió algunos errores Adrián Marcelo, sin duda. ¿El humor negro se le pudo haber salido de las manos? Yo no dije eso, eso lo dijiste tú. Yo creo que hay público para todos los humores y que cada público merece tener acceso a la comedia que le gusta. Eso es lo que yo creo. Porque vivimos en un país en el que en teoría la libertad de expresión existe. Y si no podemos decir palabras y se nos va a castigar por palabras y no acciones, sino palabras que salen de nuestra boca, entonces eso es una falacia. No tenemos libertad de expresión. Yo le diría hola a Adrián Marcelo y ya, con permiso. Perdón, la verdad yo sospecho que yo me llevaría bien con Adrián Marcelo, porque yo vi que Adrián Marcelo no tuvo problema con todas las mujeres, sino con una mujer. Yo puedo decir que yo he tenido problemas con algunos hombres, más no con todos los hombres. No puedes generalizar. Creo que ahí es donde caemos en lo peligroso. Y me da gusto que tuve la oportunidad de aclarar esto, porque creo que lo que yo traté de hacer el año pasado también se ha tergiversado. Y se vio envuelto en que si yo hice bien o mal las cosas dentro de la casa. Mi punto nunca fue ese. Mi punto fue, hay que dialogar hombres y mujeres, pero en términos de igualdad, no puede estar la mujer por encima, pero tampoco por debajo. Gracias. ¿Sabes algo de la multa millonaria, Sofí? ¿Sabes algo de la multa millonaria que se le da? Muchas gracias. 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 Gracias.